Hey, acabamos de terminar el primer podcast aquí en Los Ángeles. Tú sabes cómo nos movemos en la vida, sin miedo, ponernos allá afuera. Porque, déjame decirte esto, si tú estás sirviendo un servicio, no importa qué tan de calidad o qué tan bueno sea, si nadie lo conoce, nadie lo va a comprar. Aquí estamos, estamos en los negocios de la gente, así que estamos dejándoles saber, estamos colaborando con personas de alto valor para que puedan otras personas adquirir ese mensaje y la mindset que se necesita. Estamos en Los Ángeles, acabo de terminar. Ahorita voy a ir con mi amigo, con mi hermano Champ, ¿sabes? Es uno de los duros aquí en Los Ángeles, así que lo vamos a visitar. ¿Qué tal, Champ? ¿Qué tal, Champ? Bienvenido a los deporteos. Vamos. Hey Champ, gracias por invitarme, aquí estamos para servir al mundo, ¿sabes? Cuéntame, bro, ¿cuál es el plan? Hay ganancias de capital bastante, los márgenes son bastante grandes, y pues estamos sirviendo aquí a la comunidad en todos Los Ángeles, el condado de Riverside, Orange County, todo California básicamente, así que me gusta hacer equipo contigo, brother. Y la otra cosa es ingresos pasivos. Hay varios proyectos que estamos trabajando, que estamos haciendo, generando ingresos pasivos. Porque ya sabes que comisiones pueden estar muy bien, pero no hay como generar ingresos pasivos, como una especie de regalías. Con mi hermano Champ, man, o sea, yo solamente me junto con personas que están ayudando a la gente, no como todos esos egoístas allá afuera, que solamente le importa el dinero. El YouTube es en India. Hey, les digo, acabo de terminar mi podcast, aprovecho aquí una vez para pasar a Los Ángeles con mi hermano Champ. Él me está ayudando mucho, ¿sabes? Porque mira el valor, mira lo que estamos haciendo con la comunidad, ayudando a personas. Estamos en los negocios de papá Dios, de ayudar a las personas, ¿verdad? Somos servidores del mundo. Así que se los voy a presentar para el que lo conozca más a detalle y que cuente su historia. Aquí estamos con Nico, súper emocionados de todos los proyectos que traemos. Estamos ayudando a personas a adquirir bienes raíces, ya sea que sea una familia que quiera una propiedad para ellos y su familia, o sea que quieran invertir. Estamos ayudando aquí a personas a adquirir ese bien inmueble. Así que estamos súper emocionados también de los proyectos que traemos ahí en mano, que es de dropshipping, cómo apalancarse. Sería esto, mira. Primero, antes que nada, ¿qué es que posee un sitio? So, look. First of all, hay cuatro maneras. Hay un libro que se llama Cashflow Quadrant, ¿verdad? ¿Ya has escuchado ese libro? Sí. No, 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 no. Bueno, Cashflow Quadrant habla que hay cuatro maneras de generar ingresos en este país. En el lado izquierdo, en el lado izquierdo se encuentran los empleados y los autoempleados. En el lado derecho se encuentran los dueños de negocios e inversionistas. En este libro se habla de que del lado izquierdo está el 90% de la población y en el lado derecho está el 10% de la población. En el lado izquierdo, un empleado intercambia tiempo por dinero. Muchos de esos empleados, por ejemplo, tú puedes ser una persona que, no sé, corta cabello, ¿verdad? Corta pelo. Y ya después, ¿sabes qué? En lugar de trabajar para una compañía, intercambiando tiempo por dinero, voy a mejor a hacer mi propio negocio. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos empleados? Básicamente se convierten en unos self-employers. ¿Me explico? Entonces, estos empleados se convierten en self-employers y ahora intercambian servicio por dinero. Entonces, como empleado, intercambias tiempo por dinero. Como autoempleado, intercambias servicio por dinero. Pero al final de cuentas, sigues estando en el lado izquierdo del cuadrante. Entonces, Robert Kiyosaki habla de que lo importante o lo más, como el go o la meta, sería de cambiarse de cuadrante. O sea, del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, va a ser dueño de negocio o un inversionista. Porque aquí solamente está el 10% de la población. Pero, ¿sabes qué, Nico? Una de las cosas interesantes es que de cada 100 dólares, ¿de cada 100 dólares? 90 de esos dólares se reparten entre 10. Y 10 dólares nos repartimos, a veces cuando estamos en este lado, cuando estábamos en este lado, nos repartimos de cada 100 dólares. 10 dólares nos repartimos entre 90% de la población. Entonces, ¿de dónde quieres estar? Obviamente, del lado derecho, ¿verdad? Que es donde está el 10% de la población. Cuando él habla de un dueño de negocio, él no está hablando de dueño de negocio tradicional. Dueño de negocio tradicional regularmente está como un self-employer. Porque él dice, para que tú te consideres un dueño de negocio, o tienes que tener más de 400 empleados, ¿ok? O socios, o tienes que tener un sistema. Si tienes un negocio que no tiene sistema y no tiene más de 400 empleados, entonces no tienes un negocio, tienes un autoempleo. ¿Me explico? Entonces, el proceso de cambiarse de cuadrante se requiere información, no se requiere dinero. Porque si alguien, por ejemplo, se gana la lotería y gana un millón de dólares, no necesariamente porque gana un millón de dólares, va a saber cómo corre el agua, como dicen. Entonces, lo que van a hacer, van a abrir un autoempleo. O sea, pueden abrir tacos, tacos Nikos, y lo que pasa es que no tienen un sistema. Entonces, lo que va a pasar es que se va a autoemplear este dueño de negocio en un negocio que no tiene un sistema. Entonces, a todos los negocios que tenemos que tirarle siempre son negocios que tengan un sistema, ¿verdad? Por ejemplo, esta compañía de los productos de nutrición y básicamente de la casa y todo eso. Todos estos productos, la compañía los hace manufacturer, pero lo que ellos hacen, la compañía tiene un sistema. Entonces, tú te asocias con la compañía que sería tu socio comercial. Entonces, ese socio comercial tiene un sistema de dropshipping. Entonces, ellos se encargan de toda la logística. O sea, tú no tienes que preocuparte de que, oh, ¿y cómo le voy a mandar el producto al cliente? O sea, nada de eso. En resumen, tú te asocias con un monstruo de compañía que te vuelves básicamente dueño de tu propio negocio como especie de franquicia. Y ellos tienen un sistema. Entonces, solamente con asociarse con esta compañía, te pone del lado derecho. Porque entonces ya tienes un negocio con un sistema. ¿Me explico? Tienes toda la logística y todo. Entonces, una vez que uno entiende esto, dices, ok, ok, perfecto. Entonces, el negocio que tú me estás compartiendo, o la oportunidad de negocio que me estás compartiendo, está de este lado. Está del lado del cuadrante derecho. O sea, no lo digo yo. Te digo, lo dice Robert Kiyosaki, que es un economista, inversionista, en el vino de raíces y todo. Entonces, ¿qué es lo que esta compañía hace? Básicamente, lo que hace, tú te asocias con la compañía y dejas de comprar acá, en todas esas tiendas. Costco, Samsung, Walmart, you name it. Porque esos son puros. Ellos no son fabricantes, son distribuidores. Entonces, tú lo que haces, te vuelves un prosumer. O sea, tú compras en la tienda B, B de beneficios. O compras todos los productos aquí, directamente de la fábrica, porque estás asociado con el manufacturero. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Por ejemplo, en la tienda A, lo que haces, ellos ponen a fabricar un producto y de que llega acá el consumidor, a la casa del consumidor, ya pasó una serie de intermediarios. Entonces, lo que la compañía B hace, tú estás, aquí está el fabricante y acá está el consumidor, acá está el consumidor y conecta directamente al consumidor, directamente al fabricante. Entonces, elimina todos los intermediarios, a diferencia de la tienda A, Walmart, Costco, todas esas compañías, minan la plusvalía de los bienes comerciales, que serían todos los productos, como por ejemplo, bebidas energéticas, cosas de la casa. Todo lo que ya estamos usando, ellos lo que hacen es, está el fabricante y el fabricante viene de China al puerto, del puerto a la bodega grande, la bodega grande a la bodega chica, a la tirita de la esquina y toda la publicidad se le agregó valor al producto. Entonces, una vez que lo compre el producto aquí, el consumidor de esas tiendas paga todos esos intermediarios. Entonces, repito lo mismo, cuando cambias aquí, en resumen, elimina el intermediario y te vuelves tú un prosumer, básicamente el productor y el consumidor. Entonces, en resumen eso es, estamos eliminando la plusvalía de los bienes comerciales que están dentro de este hogar. Bueno, acabamos de terminar la reunión, me parece todo perfecto, sabes cómo está, está fluyendo todo. Esto es solamente de monetizar nuestro estilo de vida, que es lo que ya estamos haciendo. Así que, me parece perfecto, sabes, ese tipo de bebida, me gusta también porque no tiene calorías, no tiene, o tiene cero azúcar. No, otra vez, ya sé, ya sé. No, 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 ya sé. Bueno, sabes, acabamos de terminar la reunión ahora mismo y me parece súper perfecto cómo trabaja esa compañía porque también es de aportar valor. Y lo que me gusta que es mundial, sabes, yo sé que ustedes que están viendo esto, están en Venezuela, Colombia, lo cual, pueden entrar al equipo también. Y no solo esto, sabes, ya lo estamos consumiendo, este producto que tú consumes a lo mejor bebidas energizantes, pero ni siquiera te pagan. Y lo que me gusta es que también es natural, cero azúcares también. Así que, estoy con ellos, sabes, hasta trae vitamina B. Y esto solamente es de monetizarlo. Y como tú, como tú estás, si tú estás en mi equipo, tú sabes que es de poner todo ahí, enseñar nuestro estilo de vida, cómo vivimos y lo que hacemos. Así que, igual, esto solamente es un agregado porque le estamos ayudando a la gente, sabes, que consuma productos más naturales. No como las energizantes que están allá afuera que solamente te venden más azúcares que todo esto. Y aquí estamos para ello, para aportar valor y ayudar a la gente.